Pintor Que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pinto Si pintas con amor ¿Por qué Desprecias su color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor De santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar tus cuadros? Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar Una De pintar tus cuadros De pintar tus cuadros Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pintor Amén